Presentación de la asignatura Supervisión de Prácticas Preprofesionales Ingeniería Supervisión de Prácticas Preprofesionales Ingeniería En la actualidad, en las diferentes empresas, es necesario y fundamental que el colaborador muestre un óptimo rendimiento laboral, debido a que las empresas exigen profesionales que sean cada vez más eficientes y competitivos en desarrollar los diferentes procesos necesarios para alcanzar los objetivos de la empresa. Las prácticas preprofesionales se enfocan en integrar al estudiante en escenarios reales de aprendizaje relacionados con la práctica del rol profesional a desempeñar, promoviendo la aplicación de conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio profesional. Bajo este contexto, las prácticas preprofesionales buscan incentivar y orientar en el estudiante la innovación para que éste desarrolle propuestas de mejora continua en su centro laboral, convirtiéndose en un factor clave para consolidar las competencias del estudiante. Importancia de la asignatura La supervisión de prácticas preprofesionales es una asignatura práctica que busca brindarte herramientas que te orienten a tener un mejor desempeño profesional, ayudando al estudiante a consolidar sus competencias laborales, para lo cual aplicará sus conocimientos y habilidades adquiridas en su formación profesional, logrando una mejor empleabilidad y emprendimiento. Además, esta asignatura permitirá desarrollar las competencias del estudiante para el trabajo en equipo, liderazgo, capacidad en emprendimiento y flexibilidad que le permite adaptarse a las diferentes entidades públicas y privadas en una primera experiencia laboral. Impacto del COVID-19 en el mercado laboral peruano En el contexto de la crisis generada por el COVID-19, lamentablemente el Perú ha sido uno de los países más golpeados económicamente. El impacto en el empleo ha sido notorio y devastador, principalmente durante el segundo trimestre del año 2020, en el que la mayoría de actividades económicas se restringieron, perdiéndose aproximadamente 6 millones de empleos, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. La reanudación progresiva de actividades ha permitido que el empleo se incremente ligeramente. Sin embargo, para el primer trimestre del año 2021, la tasa de desempleo volvió a subir en un 7.5%. Esto representa 1.324.400 personas desempleadas, según informa INEI. Según tu experiencia, ¿cuál fue el impacto del COVID-19 en el mercado laboral del sector empresarial en el cual te desarrollas? ¿Cuáles serían las principales competencias que deberían tener los profesionales para seguir laborando bajo estas nuevas condiciones?